Yo entré en Diario 16 justo una semana después de que se fuera Pedro J, hace muchísimos años, y por lo tanto con él solamente estaba una vez en su despacho en Pradillo, cuando ya era del mundo y yo no estaba allí. Pero desde luego, en el último, por ejemplo, informe que en público estamos publicando, que hace Villarejo y le paga entre 500.000 y más, y 750.000 euros le pagan por ese informe, directamente le está diciendo al capo mafioso Cursac que Pedro J e Inda se dedicaban a hacer estionaje político disfrazado de periodismo de investigación. Y se lo relata Villarejo con pelos y señales porque él está participando de eso, porque él sabe perfectamente cómo actúan uno y otro. Y evidentemente Pedro J sabe todo eso y se lo tiene bien callado, y él sigue apareciendo en los medios, en la televisión española, en todos lados, y no suelta prendas sobre lo que mucho sabe de lo que hacía Villarejo y de toda esa red periodística.